El minuto 20, 25 ya no va a valer, Toño, porque ya no está el 4-2-3-1. No, ya es diferente. Ni oportunidad hubo. Sí. Se hace la ejecución del tiro de esquina, la pelota casi en el manchón de penal. ¡El remate de cabeza a Andrada! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! El lance de Andrada, monumental para robarle la gloria del gol al equipo de Mazatlán. Vamos a revivirlo con ustedes. El centro queda corta, la saga. Y Andrada con una verdadera catapulta. Mano te hace balón y luego aquí cuidado porque lo soltó. El balón vivo pide en mano. Contacto otra vez dentro del área. Llegó a la cita Ramiro Franco. Insiste Mazatlán capitalizando el momento anímico del partido. Y luego Andrada sale de primera y viene para Canales. Está entre tres, limpia la zona con un taquito. Juega para Cortizo. Otra vez Canales y Cortizo entrega mal la pelota. Se desespera Canales porque ahí la iban llevando. La iban tratando de armar. Sin embargo, se frenó todo. Y ahora es Mazatlán el que vuelve a tener el esférico. ¿Qué pasó con el cambio, Dani? Está preparándose Gerardo Arteaga. Justo pide algo de hidratación para ingresar al terreno de juego. Mientras Martín de Michiles les pide a sus pupilos que aguanten. Que guarden esa estructura para que Mazatlán no le haga daño puntualmente en estos próximos minutos. ¿A quién sacarías tú, Guille? Yo creo que el sacrificado va a ser Jordi Cortizo, Toño. Es lo que yo creo. Y tratar de hacer Arteaga un carrilero volante en una línea de cinco. Vamos a ver después del cambio qué es lo que plantea Martín de Michiles. Aquí está fuera de lugar. Fuera de lugar. Y aquí se frena todo. Podría venirse el cambio que está tardando un montón. Mientras vemos este remate de cabeza que desvía Guzmán. El remate de cabeza de Meroya desviado en Guzmán. Y es lo que provoca que tenga que reaccionar. ¿Ve usted ahí? Le pega. En esta toma no se aprecia por la perspectiva, pero en la anterior sí. Y esto es lo que hace que tenga que reaccionar. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.